Música Solo se ven cultivos de caña de azúcar, uno que otro platanito y maíz y vaquitas, no se ven nada más Vaquitas de vacas ¿Cómo? ¿Qué clase de vacas? Vaca cenú, es ganado cebu, cebu, no cenú, cebu 945 Rocío, ya casi llegamos En la verdad creo que sí Música Hola Ricardo ¿Cómo estás? Dale pares, yo la voz de la chica que atendía Oh, qué voz tan dulce y melodiosa Que vayas por allá Como para que te despierten por la mañana Oh, Ricardo, ven, levántate Toma tu desayuno Tiene que comprar un par de gatas Sí, una voz melodiosa muchachos No, 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 no Ahora vamos a ir a la Basílica del Señor de los Milagros, que es una iglesia súper sagrada, donde la gente le reza al Señor de los Milagros con mucha fe, para que les cumplan los milagros que ellos quieren, que les cumplan. En el pueblo se ven casas de arquitectura colonial, casas viejísimas, viejísimas, como las del centro de Bogotá. Buga es famoso por la Basílica del Señor de los Milagros, a la que acuden peregrinos de todo el mundo. La historia del Señor de los Milagros es la siguiente. Una indígena estaba lavando ropa en el río de Guadalajara, para poder comprar un nuevo queso, el cual pagaría con sus jornales. Un día, al ver que un vecino iba a la cárcel por una deuda que no había podido pagar, recibió cubrir la deuda del hombre para que lo dejaran en libertad. En otra ocasión, en el río, en el que la indígena visitaba haciendo su labor, vio un objeto brillante que bajaba por el río. Era un crucifijo, el cual llevó a su casa y que puso en medio de las aguas en un altar. Al día siguiente, cuando se despertó, describió que la efigia había aumentado hasta llegar al tamaño actual, 1.3 metros sin cruz. La efigia de color oscuro representaba a Cristo ya muerto con el cuerpo muy inclinado, la caballer llena empapada de sangre y los labios entreabiertos. El santo Cristo empezó a llamarse Señor de los Milagros a raíz de la prueba de fuego que fue sometido en 1605, por orden de la curia diosesana en el momento situada en Popayana. La prueba se realizó debido a que se decía que el Cristo provenía de la magia negra y de brujería de la época. De esta forma, en mitad de las llamas la imagen se puso a sudar copiosamente, sudor que fue recogido por la gente en copos de algodón que logró generar sus males. De inmediato, el Cristo fue bajado del fuego. De inmediato, el Cristo fue bajado del fuego. En 1884, cuando los misioneros redentoristas llegaron a Buga para hacerse cargo de la ermita y del culto que ahí se celebraba, era Vox Populi la narración sobre el hallazgo en las aguas del río Guadalajara de la imagen del Cristo. Entonces, fue adecuada una ermita hasta que un terremoto la destruyó de esta manera. Y después de lo sucedido, fue llevado hasta Buga, en donde hoy en día hace parte de la basínica de Buga. Tengo la foto. Mira, tengo la instantánea, a todo color. La foto. La orde bien fuera. Esa es. ¿Por qué se va, hermano? Escapulario, escamando la veladora, que pueda. Precios. Le di 60 mil pesos. Buenas. Buenas. ¿Qué precio tiene este? Ese vale 220. Vale, gracias. Me voy. Sí, me voy. Sí, me voy. Sí, me voy. Sí, me voy. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... Rosini ¿Dónde estamos? Se pusieron un parque que está al lado de nuestro hotel Siempre me guardo las faras Ven acá Este es el parque del faro Aquí hay un faro Al que no puedes huir Y esto fue todo lo que hicimos durante nuestro viaje Si te gustó este video puedes visitar las otras partes Mantente feliz, muchas gracias por tu atención Y espero que tengas un excelente día ¡Gracias!